Vida das Y amor Traes luz A tinieblas Fuerzas Restauras Todo corazón Roto Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré por siempre Vida das Y amor Traes luz A tinieblas Fuerzas Fuerzas Restauras Todo corazón Roto Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré por siempre Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré por siempre Por eso alabaré, alabaré por siempre La tierra fuerte alabaré Y estos huesos cantarán Grande eres Dios La tierra fuerte alabará Y estos huesos cantarán Grande eres Dios Estoy en mi ser Por eso alabaré, alabaré Estoy en mi ser Por eso alabaré Por siempre Estoy en mi ser Por eso alabaré Yo alabaré Estoy en mi ser Por eso alabaré Por siempre Por eso alabaré 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 Por eso a la razón Si debole Gracias por ver el video.